Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Señoras y señores, nos vamos presentando. Estamos acompañándolos en una nueva jornada junto a Diego Latorre. ¿Cómo le va, comentarista? Bienvenido. ¿Cómo va, Mariano? ¿Qué tal? Un placer. El partido se presenta solo. Disney Plus te trae una oferta exclusiva. Vas a poder disfrutar de una promo incardible a un precio en público por tres meses. Tenés tiempo al 20 de septiembre. Tu nuevas historias favoritas están solo en Disney Plus. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, va a comenzar el partido. La hora del juez y la encuentro en marcha. Fluminense contra Alianza Lima. ¡Fuga! El cambio de frente, el árbol otro lado, no le llega. ¡Ojo con esta! ¡Atención! ¡Hueman! Limpia. Limpio. 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 ¡Gracias! Tocándola para la derecha. ¡Fuga! ¡Fuga! Abre juego por este sector. Para el centro va. ¡Samblano! Lo rechaza, curado. Ricardo Lagos. Gercic. Hernán Parcos Abriendo juego por ese lado Traba y quita Puga André El envío largo André Renato Augusto Abriendo juego por la izquierda Traba gana André Quino Marcelo 14 minutos y medio Felicitamos al que vio el partido entero ¿Verdad? Bueno, pero siempre se mira con una esperando Sí, claro, que no llevo nunca Y los minutos pasan Sigue atacando por el costado izquierdo del rival Parece que encontró la forma de lastimar por ahí Insisten en atacar por ese camino Y ya estudiaron al rival y saben que por ahí pueden encontrar alguna falencia La defensa va a tener que reforzar la marca en esa zona Si quieren evitar sobresaltos André André Largo pío Lanza largo Marlon Aquí cortaba Arias Y la robaron de atrás Pero por falta Alcalde es el juez Cabezazo Llegó limpio El cabezazo mal Sí, sí Se despegó muy bien La pelota le fue a la cabeza Marcelo El envío largo Intenta salir Lo van acorronando de a poco Tirans Rodríguez Largo pío Otázar Sanbrano Waterman Que abre el juego a la derecha Abre el juego A sacarlo del balón A dividir Ganó Largo pío Talla Arias Se metió la volea Cabezazo débil Y que al piso Qué buen Qué buen centro Este hombre A la cabeza A la medida Llegaba a cerrarse Un gol De esos De esos que también le duelen Al propio delantero Quino La va dominando en la salida Hoy en día Es común ver a los equipos Defendiendo Desde la línea De los centros delanteros Pero requiere un gran esfuerzo En lo físico Andre Abre el juego Se está habilitado Arias Marona a la derecha La va tocando Renato Augusto Que la saque con la puña Taca el arquero Señoras y señores Grandísima reacción del arquero Después de haber perdido la pelota Abre el juego Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición de tiro Arias Juga Pelota larga Juga Gilches Largo el millón Alianza Lima Poniendo el cuerpo Renato Augusta Renato Augusta Largo el millón Largo el millón Traba gana Ahí está Renato Augusta Renato Augusta El córner corto Andre A colocar Señoras y señores Ahora sí se terminó El final Fluminense Señoras y señores Estamos en el entretienzo En un muy interesante Partido De Notables jugadores Porque esto es lo que hay que entender 22 Notables jugadores Que estamos viendo hasta ahora Fluminense Arrinconó al rival Sobre el final de esta primera parte Y estuvo a punto de romper el cero Fueron 45 minutos muy entretenidos Y si mantienen ese nivel de intensidad Seguro que el gol no va a demorar Se le pira encima Casi de carjeta Podría Pero es tiro libre Muy peligroso Y es de carjeta No más Sí Diret que a parte la marca Lo logra Allí metiendo largo Dugla Costa Andrés Geno Marcelo Andrés Renato 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 Salva Artero Señoras y señores El partido es así Tanta enredado Mucha disputa Mucha fricción Renato Caruso Qué buen, qué buen centro otro hombre A la cabeza, a la medida Llegaba a cerrarse el gol De esos, de esos que también le duelen al propio delantero Era una jugada muy sencilla esta Y terminó tirando una masita Marcilo Quino El partido está empatado 0-0 Va levantando juego Hernán Barcos Cierra Justito Buen cierre André Waterman Balón largo A ver aguantame esta porque se viene de contra Hernán Barco Cabeza Qué pelote, qué reflejo Impresionante los reflejos del arquero Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Atención Qué bien está La querida lo tumbaron Repalto dice el árbitro Gracias por ver el fin de? Pujo Largo chapastro Lago zapatazo Y a todo esto, va saliendo por así. Upa, va alta. El rechazo. Renato Augusto. La pellizca. Vilches. Pelota a la izquierda. Renato Augusto. Lleva levantando fuego, no hay nadie. Limpia. El partido está empatado. El partido está empatado. Traba y quita. Tiene la pelota, pero no lastima. En algún momento tiene que cambiar el ritmo, sorprender. Llegumete de infracción. Sanbrano. Sanbrano. Cruzcaño pasa. Allí va. Sanbrano. El centro pasado. Bolea, bolea y bolea. Si por abajo que Monroy. Tranquilidad pide. Le gusta lo que está haciendo. Así les dice, así. Limpia. Renato Augusto. Marcelo. Limpia. Limpia. Brito juego por ese lado. Tiro demasiado, daba lucha y gana. Falcon y el soldado del invierno, serie original de Marvel. Todos los episodios disponibles en Disney+. Neyplas. ¡Inches! Estamos en el final. A ver si muestran un poco más de ideas. Por ahora los delanteros no pueden encontrarle la vuelta. Limpia. Este Marcelo. Hay que darle mérito a estos jugadores por el Inputu. El coraje con el que siguen buscando el triunfo. No se conforman con el empate. Limpia juega por ese lado. Caminando la pelota, levanta la cabeza. ¡A colocar! ¡Andre! ¡Andre! ¡El envío largo! ¡Cierra, Cotito! ¡Buen cierre! ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. ¡Andre! Tiempo cumplido. Esto es lo último. ¡Marlon! A dividir la pelota. ¡Kino! Va sacando la pelota por fuera. ¡Marcelo! ¡Kino! ¡Kino! Señoras y señores, estallido final en el estadio. Han empezado por una derrota. Esto no estaba en los planes. Así que necesitarán más concentración para el próximo partido. ¿Y esto qué significa la torre? No pudieron ganar, pero lo bueno es que empezaron sumando. Algo fundamental en la fase de grupos. ¡Nos vamos, Diego! ¡Nos vamos! ¡Gracias a ustedes del otro lado por aquí!